La inteligencia artificial es una disciplina que intenta emular la inteligencia humana. Hay muchos tipos de inteligencia humana y en consecuencia es muy complicado intentar hacerlo. Por eso hay distintos científicos y distintos investigadores que se especializan en distintos campos. Como estos son sistemas de machine learning, nosotros tenemos que tener una representatividad muy amplia de personas de diversos géneros, edad, regiones. Tiene que tener una representación real de cómo el sistema funcionará en el mundo real. La inteligencia artificial va a ser un reflejo de los datos que consume. Si los datos tienen sesgos o prejuicios, la inteligencia artificial también va a tener sesgos y prejuicios. Recuerdo un caso en particular cuando estábamos trabajando precisamente con una empresa en Chile. En toda Latinoamérica hay vocablos, hay términos que son muy distintos al español de la península ibérica. Por ejemplo, en Chile se utiliza la palabra mamón para identificar a los bebés que maman. Y en español, mamón es un insulto. Entonces, te puedes imaginar cómo la inteligencia artificial lo identifica como si lo estuvieras insultando, cuando en realidad puedes estar haciendo una pregunta perfectamente válida. En el futuro vamos a tener sistemas que van a poder saber cómo tu cuerpo se mueve, cómo tus manos se mueven. Y para que este sistema funcione para todas las personas, el sistema debe de entrenarse con mucha diversidad de información, pero también tiene que saber que a veces personas van a estar vestidas de muchas diferentes maneras. Y ahí es cuando ayuda de que gente de muchas culturas puedan traer visión al proyecto y decir, ¿sabes qué? Nos estamos olvidando de este punto en particular, de esta cultura que se viste de esta manera. Si yo no hablo en Harrison Street con lo suficiente acento en americano, no voy a reconocer bien. Si intento hablar, por ejemplo, Harrison Street, cuando intento utilizar los sistemas de voz que fueron entrenados para uso aquí en Norteamérica, utilizando mi acento portugués, no funciona. Yo tengo que americanizar cuando hablo. Cuando uno está consciente que el problema puede pasar, puede tomar las medidas para tratar de corregirlo. Y una de las medidas es, incluye diversidad. El acento de California no es el mismo acento de New York. Por lo tanto, tenemos que tener la representación, no solamente como regiones, pero también géneros, edad. Tenemos que tener esta representación de datos para que los sistemas puedan funcionar para todos. Muchas veces es fácil estar muy centrado en el mundo que uno conoce y no darse cuenta de que hay necesidades que no se están solventando con los productos que estamos haciendo. Entonces, equipos diversos son la solución que genera más creatividad y más innovación. Tenemos que tener mucho cuidado en asegurarnos que los agentes artificiales son mejores que nosotros. Es la responsabilidad de aquellos que trabajamos en la industria de arrojar un poco de luz al mundo de la inteligencia artificial. Son técnicas, es ciencia y creo que va a tener un impacto muy positivo en los años venideros. E investiguen cómo va a tener un impacto muy positivo en losboblos. Y luego, las medidas cuям es quiso inclusive tener un impacto muy objetivo encima de la inteligencia artificial.